¡Muera! 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 Si eres de mi bolivia hermosa, la hija predilecta ¿Cómo no voy a festejar? ¿Cómo no voy a ser lugar? Si eres de mi bolivia hermosa, la hija predilecta Con cariño para los ignorantes de los peores A la incansable más falsa Al reabajo y a Dios y dolor Sentidela de nuestro país ¡Muera! ¡Muera!